Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, hola, buenos días. Aquí estamos en informativo New York por Canal América como planta matriz originando en el 1014 de Óptimo para toda la zona triestatal New York, New Jersey, Conérico y mucho más. Aquí estamos en el aire a través de la República Dominicana de TVO La Romana desde La Romana para todo el país en los diferentes sistemas de cable de la República Dominicana. Búscalo en el 58, si no tenés 58, búscalo en el 68, en cualquiera de esos dos te lo buscas y ahí estará TVO La Romana para todo el país. También en February de TVO La Romana en vivo en las redes sociales para todo el mundo. También estamos en TEDONCA Dominicana desde La Vega para todo el país. Y también en las diferentes plataformas digitales que diariamente suben el informativo New York por donde quiera que usted lo busque. Esto es una cadena donde quiera que esté usted lo busque. Ahí vamos a estar si usted de la gente que trabaja en el día a las seis de la tarde en TEDONCA Dominicana se repite el informativo. Yo lo repito todavía en esto. No, hay que ver yo preguntando. Sí, que sí, me dicen esto. Todavía lo repite. Señores, yo tenía otra corbata, pero estos productores míos son herdiados. Hay que no aguantar. Me hicieron poner una rosada de que por la Barbie para que yo esté también en este, ¿cómo se llama? Este acorde con el nuevo tiempo. Ayer se entrenó mundialmente esta película con el Ken y la Barbie. Lo que yo ando buscando, porque he visto los trailers, sí es apto para toda la familia. Eso es lo que yo quiero ver, porque estoy viendo mucho público adulto entusiasmado con la Barbie. Entonces la Barbie es un cuento de niñas. Entonces lo estoy viendo ahora como de adulto. Habría que ver si esa película sí es apta para todo el público. Pero en esto me hizo poner la corbata rosada. Vámonos con Gloria Corroy y el informativo del tiempo en este 20 de julio del 2023. 20 de julio del 2023. Adelante, Gloria. Hola, ¿qué tal querido público? Feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con intervalos de nubes y sol, temperaturas en el rango alto de los 80. Un día muy veraniego para disfrutarlo en playita. Eso sí, recuerden usar un buen bloqueador solar, ya que el índice UV estará alto de 9 niveles de polen y alergia bajito el día de hoy. Por ahora, 86 grados para ustedes en el área de Nueva York con mínimas de 72, 86. Para ustedes en el área Jardín con mínimas de 69, 83. Para Conérico con mínimas de 71. Mientras que la humedad relativa se estará sintiendo de 59%, vientos soplando desde el este y dirección este de 7 millas. Por ahora, muy suaves y variables. ¿Qué nos espera para la noche? Nos espera un atardecer a las 8 y 22 con inestabilidad. Podríamos experimentar tormentas, especialmente tarde en la noche, con una humedad relativa que asciende en un 75%. Vientos que cambian de dirección y lo hacen desde el sur este de 8 millas por hora. Así que muy recomendable llevar estos paraguas en la noche. Y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. La película Barbie es PG-13, 13 años en adelante. Aunque la influencia era para niños. Máter, que era la productora general de esto, lo hice para 13 años en adelante. Sí, ya es verdad porque ya el Ken y la Barbie están un chingrante, ya desarrollaron. Entonces pusieron ahora de 13 años, PG-13. Hoy se estrena 20 de julio mundialmente. Ayer fue la premier en varios sitios. La gente se volvió loca. La gente se volvió loca. La película mayor esperada. Hasta Fefita la vi ahí y vestía de rosada. Esto no tiene mal. Vámonos con el tiempo en República Dominicana. Jueves 20 de julio de 2023. Ambiente caluroso con escasas lluvias y cielo brumoso. Las condiciones del tiempo para hoy presentan un ambiente meteorológico relativamente caluroso y de escasas lluvias en casi todo el territorio nacional. Tendremos una masa de aire con reducido contenido de humedad. Además inciden sobre el territorio las partículas del polvo del Sáhara, favoreciendo un cielo con aspecto brumoso y a veces opaco. En cuanto a las precipitaciones el paso de una onda tropical al sur del país, podrían aportar condiciones favorables para la ocurrencia de chubascos aislados y posibles tronadas durante la mañana principalmente sobre las provincias. Samana, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, incluyendo del Distrito Nacional. En la tarde esta actividad de lluvias se extendería a otras localidades del interior como son, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez, San Juan, Barahona, Pedernales, Monseñor Nohuel y La Vega. Bueno, señores, ahora vamos a ver los diferentes titulares de la justicia que veremos hoy en el Informativo New York. Adelante, Monseñor. Estos son los titulares en el Informativo New York, hoy 20 de julio de 2023. El Banco Central informó que al 18 de julio de este año, los montos desembolsados de las medidas de liquidez aprobadas por la Junta Monetaria para Sectores Productivos, Hogares y MIPIMES alcanzaron un monto de 58.741 millones de pesos, canalizados por las entidades de intermediación financiera a través de 6.825 préstamos. La Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo exigió al Ministerio de Hacienda y a las autoridades del Banco Central explicarle al país cómo fueron distribuidos los recursos económicos liberados del encaje legal. La empresa Aedesur llegó por primera vez a un millón de clientes formalmente registrados en su plataforma, lo que representa un hito histórico, de acuerdo con la administración de ese emporio estatal. La Fundación Raimon Rodríguez y Océano Limpio, conjuntamente con el Fideicomiso de Residuos de O Sostenible, instaló un circuito de biobardas para detener la contaminación por desechos sólidos en la cañada de Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional. Legisladores de distintas bancadas llamaron a agilizar los trabajos para la aprobación del proyecto de Alerta AMBER, iniciativa que busca definir un protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas. En el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el tercer tribunal colegiado condenó a 12 años de cárcel al especial mirante Félix Alburquerque con tres por la muerte del animador deportivo Manuel Duncan. Miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental impidieron el ingreso a la playa Gélifís, en Bávaro, debido a que la Fiscalía de Medio Ambiente procedió a realizar un desalojo de casetas, restaurantes y botes que violaban Ley Nº 305 sobre la anchura de la zona marítima. Un grupo de maestros de nivel inicial y primaria en el municipio de Bajabón piden al Ministerio de Educación habilitar su plataforma de concursos para llenar las plazas existentes en la región. Diversas organizaciones de Monseñor Noel realizaron una conferencia sobre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible en favor del ecoturismo que se desarrolla en la zona, la cual contó con la asistencia de destacados funcionarios locales y representantes de siete países, consolidándose como un hito en esa provincia. El viceministro de Seguridad Energética e Infraestructuras del Ministerio de Energía y Minas, Fausto Pérez, continúa dando seguimiento al plan de aumento de capacidades que administra y de norte y en tal sentido visitó la subestación La Penda, en La Vega, para inspeccionar y observar la instalación del nuevo transformador de 37 megavolt amperio que dará servicio en la zona. La Alcaldía del Distrito Nacional y el Banco Popular dejaron formalmente iniciados los trabajos del Parque de las Casas, ubicado en la autopista 30 de Mayo en el sector Miramar, que se realizará con una inversión de 15.420.791 pesos. Haitianos retienen dos camiones en lanzas a P3, población próxima a Pedernales. Alegadamente tomaron la decisión en represalia porque Medio Ambiente le retuvo dos embarcaciones. Estos fueron los titulares en el informativo New York. Para seguir al tanto de las noticias, visitar nuestras redes sociales. Bueno, vamos ahora a lo que vinimos. Ahí ustedes vieron varias de las noticias que vamos a tener en el día de hoy. Vamos a empezar en el disco con la noticia que yo no entiendo. En noviembre, ustedes vieron que aquí nosotros pasamos un comercial sobre el censo, de un censo que se iba a hacer, de un censo que iban a tener las estadísticas, un censo que se le dieron a todos los cuartos del mundo. Y ahora, como ustedes ven ahí, dice que la Junta Central Electoral usará los datos del censo del 2010, o sea, 14 años para atrás. 14 años para atrás. No, así no. Así no. Pero entonces, el que nació en el 2010, espérate, el que nació en el 2010, fácilmente ya tiene, no vota todavía, tiene 14 años, pero... Dios mío. No, 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 no. Siete meses que se hizo el censo y todavía no hay la estadística. No han subido ni la mínima estadística, lo que conlleva que la Junta Central Electoral, para no pararse en su proceso de organizar las elecciones para febrero del 2024, o sea, en cinco meses, va a tener que usar los datos del censo del 2014. que se usaron para el 12, se usaron para el 16, se usaron para el 20, y ahora se van a usar para el 24. Después dicen, y después dicen, y después dicen, que uno diga esto y lo otro. Entonces, ¿cómo es que usted me va a decir a mí que siete meses no le da a usted para usted tabular esos números? Que siete meses usted no le da sentado en un aire acondicionado en el guacalito, no le da a usted para usted hacer los números, las estadísticas. Está bien, yo te doy tres meses máximo, cuatro, pero sí, casi ocho, porque faltan diez días para usted. Casi ocho. No, 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 no. Así no, señores. Así no, vamos a hacer la cosa, las cosas se hacen o no se hacen. Si usted no tenía la estructura, los mecanismos, el engranaje para hacer ese censo, ¿para qué se meten? ¿Para qué se meten a hacer ese censo? Ahí está la gente gritando también que no lo han pagado. Están gritando que no lo han pagado también. Entonces, ni le pagan a los que trabajaron, ni tabulan los numeritos. Entonces, ahora la Junta mire lo que tiene que hacer. No, 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 no. Es más, yo me voy más. La página de la OVNE ni estadísticas tiene. Usted se mete ahora mismo, no va a encontrar ninguna estadística. Yo no sé para qué suma esos sueldos que se pagan ahí. Yo no sé. Ayer dijimos que el senador porbonao, el artista y senador actual Héctor Acosta Héctor Florian Acosta creo que se llama él. Se iba para la fuerza del pueblo. Él hizo un video ayer está en la página de Nuevo Diario, lo vamos a ver en breve, diciendo que no, que si él critica a los tránsugas él no va a ser un tránsugas más. Vamos a ir a él. Saludos a todos. En la mañana de hoy al despertar entro a las redes sociales y veo una información de la cual involucra a nuestra persona. Y la misma dice que yo soy uno de los legisladores que se va del PRM. Quiero decirle a todo el país y a todos los PRMistas y a todo el que puso a correr esta bola que es totalmente falso. Yo soy un hombre de principio y no soy tránsuga. Yo soy PRMista desde hace casi 40 años y he pasado por todas. Así es que jueguen con otra cosa y no con la inteligencia del ser humano. Yo soy PRMista hasta la muerte y no soy tránsuga que es lo más asqueante que puede tener un político. Buenos días. bueno bueno señores miren muy bien lo de Héctor Acosta de que no es tránsuga muy bien todas sus palabras y correctas ahora Héctor se te fue un chinaguagua se te fue un chinaguagua porque el partido revolucionario moderno fue fundado el 9 de septiembre del 2014 a raíz de los silletazos aquellos así que tiene 9 años tal vez suficiente decir que entre el PRD y ahora el PRM tiene 38 años en la vida partidaria pero el PRM fue fundado el 9 de septiembre del 2014 9 añitos lo que tiene tiene récord del partido más joven en llegar a la presidencia en ese récord pero y aclaro Héctor que son 9 años que tiene el partido de porque el partido revolucionario moderno el PRD como todos sabemos fue fundado en el exilio en el 1939 por el profesor Juan Bos son 9 años en vamos a poner que tú tienes 9 años en el PRM y pasaste 29 en el PRD así si estamos claros Héctor Acosta la ley de extensión de dominio ustedes vieron que ayer pasamos íntegramente unas declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados Pacheco que decía que se iba a aprobar algunas leyes y estaban pidiendo que se extendiera la legislatura actual la ley de extensión de dominio estaba fijada entrar en vigencia el 28 de este mes de julio del 2023 pero el presidente de la Cámara de Diputados anuncia que la ley entrará en vigencia el 28 de enero del 2024 será el día que entrará en vigencia la ley detención de dominio repito estaba fijada o prevista que entrará al final de esta legislatura que termine el 28 de julio en unos ocho días pero se empezará el 28 de enero cuando cuando es que va a empezar a aplicarse la ley detención de dominio estamos claro en eso y aclarado por el presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco Pacheco sigue en las conjeturas a raíz de que el señor Donald Guerrero contrató la famosa firma lobista en Washington que este es un republicano un ex congresista republicano que ahora se dedica a ser lobista y está llevando el caso desde allá miren usted como imputado usted como persona tiene todo el derecho de contratar a quien usted quiera para que lleve su caso o lo asesore ahora lo que se está especulando es que esa firma lobista lo que quiere desacreditar él fue contratada para desacreditar el ministerio público independiente lo que habría que ver es si es cierto y si lo que dice en el ministerio público tendría alguna prueba sustentada por ejemplo ya los peritos en el caso de Jean Alain dijeron que que no había ningún problema de enriquecimientos ilícitos yo entiendo que Jean Alain lo que tenía que hacer lo mismo era contratar una firma lobista pero hasta tanto no se demuestre de que se está desacreditando con noticia falsa porque cuando usted desacredita es porque tiene una noticia falsa vamos a ver si son falsas o no yo entiendo que el señor Donald Guerrero está en su derecho de contratar a quien usted entienda para que usted entienda siempre y cuando sea con pruebas y que no sea desacreditando ni hablando mentira yo soy partidario de que Donald Guerrero y y Peralta no son peligro de jugo deberían estar en su casa con un grillete y tenemos gente más peligrosa en su casa con grillete entonces yo entiendo que ellos podrían estar en su casa con grillete pero usted sabe todo lo que se envuelve en esas acusaciones ahora se habla de que el ministerio público estaría ya procesando otro expediente de uno de esos expedientes que llevarían a familiares o allegados del expresidente medina en el plano energético vamos a esperar se dice que ya ministerio público tiene todo armado tiene su aparataje listo lo que no entiendo por qué ahora si yo sé que tiene más de un año con eso listo que se busca con esto pero hasta tanto no sucedan los hechos son simples especulaciones simples especulaciones hasta tanto los hechos no se concreten pero repito entiendo que don guerrero y don guerrero salió 22 veces antes de ser apresado con permiso de la procuridad me decía mire voy a tal sitio llegué entonces hablamos de una sobrepoblación carcelaria hablamos que no hay condiciones en la cárcel pero no será fácil ellos pueden pagar los 1500 que vale un billete ellos los dos pueden dime tú que uno por robo o por asesinato no puede porque son 75 mil pesos mensuales pero ellos no pueden pagarlo y estarían de posición de pagarlo yo lo sé entonces vamos si usted hace un balance eso ayuda a decongestionar las cárceles digo yo porque por ejemplo tampoco vamos a llegar al caso de este muchacho de que tapó muchísima gente con el negocio piramidal que dice que la cárcel le da alergia alergia tenía que darte cuando tú estabas cuando tú estabas cuando tú estabas engañando esa gente Jairo eso ahí si tiene que darte alergia pero entiendo que primero donan su derecho de contratar a quien quiera como asesor segundo esperemos saber cuál va a ser los resultados de esa contratación y tercero entiendo que ellos ya pueden estar en su casa si no se busca otra cosa si no se busca otra cosa mire señor ayer murió Rafael Bello Andino secretario personal mucho tiempo por más la mano derecha de Joaquín Balaguer Ricardo se llevó muchas cosas a la tumba se llevó muchas interrogantes que tenía el pueblo pero fue una persona que siempre fue amable con las personas y estuvo ahí a la derecha de Joaquín Balaguer hasta el día de su muerte murió de noventa y tantos años paz a su resto de Rafael Bello Andino una persona clave en los gobiernos de Joaquín Balaguer clave clave repito se llevó muchas interrogantes a la tumba pausamos saludo mi gente soy Idanis Rodríguez comisionado del departamento de transportación en la ciudad de Nueva York les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y aquellas personas que andan en bicicletas las cosas pasan rápido en la calle su velocidad le puede parecer lenta al manejar pero si atropella a alguien es espantosamente rápida conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora el exceso de velocidad arruina vidas reduzca la velocidad Nuestros embutidos saben a tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia Sivao Meet sabe a nosotros en filmación de bodas cumpleaños ruedas de prensa y espectáculos somos los número uno en la elaboración de comerciales de televisión documentales y videos musicales somos los número uno en la realización de closed captions para tus videos somos los número uno y esto es porque tenemos más de 20 años de experiencia somos Provihan video profesional hecho a mano contáctanos al 917-573-3548 somos Provihan deja de pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes y aprovecha el sol que está en los cielos nosotros te instalamos el sistema con paneles solares cubriendo todo el consumo de tu caso de negocio en la República Dominicana solo debes llamar al 917-573-3548 y un agente experto te conectará con el fin de los apagones y un ahorro de un 100% en tu tarifa eléctrica somos electricidad del futuro llámanos al 917-573-3548 y adiós al abuso ya se oye el redoblar de los tambores ya se comienza a escuchar la maravilla porque se acerca a pasos de vencedores la gran parada dominicana del Bronx la cual está celebrando su 34 aniversario este 30 de julio New York se paraliza porque todos estarán en la avenida Gran Concourse del Bronx participación especial de Peña Suazo y la banda gorda una producción de Felipe Febles transmisión en vivo a partir de las 12 del mediodía y en real High Definition por el canal de los grandes eventos latinos Canal América Canal 10-14 de Optimum un canal de grandes ligas ya lo saben este 31 perdón este 30 de julio desde la Gran Concourse desde la avenida Gran Concourse estaremos con el desfiles desfiles la parada como usted quiera llamarle del Bronx desde las 12 del mediodía por Canal América el 13 de agosto estamos desde la avenida Las Américas por la Dominican Parade en julio ay ahora se me fue como perdón en septiembre 12 o 13 no me recuerdo estaremos desde la parada de Parason New Jersey esto es parada y parada y parada por Canal América el canal de los grandes eventos ya lo saben 31 en la primera empezamos ahora el 30 de julio desde las 12 del mediodía por Canal América y te don cabomenical señores yo tengo mi opinión personal yo no la voy a exponer aquí sobre este caso el caso del ex administrador director de la DNCD Abur Perke y este muchacho él es el que era narrador de los escogidos Manuel Dúnca yo tengo mi mi percepción personal se le di todo ese año al ex general o contraamirante como usted lo quiera llamar porque 12 años eran 3 jueza y las 3 no se pusieron de acuerdo en los años que pasa eso eso cuando hay eso tranque la formulita es sumar los 13 los 3 números los 3 números que dan mira yo doy 2 20 yo doy tanto yo estoy dando yo estoy dando y entre los 3 se suman esos 3 años y se divide entre 3 por eso dio 2 repito se suman los 3 números de las 3 juezas y se divide entre 3 y esa es la pena que se le da al imputado por eso son 12 años por eso son 12 años oigo mucha gente hablando caballá y embromando la fórmula cuando un tribunal colegiado que tienen 3 jueces decididos por 3 magistrados o 3 magistrados o 3 mezclados si los 3 no están de acuerdo en el mismo número de la pena se suma lo que los 3 dicen y se divide entre 3 por eso por eso son 12 años que alguien que va a estar en la cárcel serían 11 porque ya aproximadamente un año aproximadamente ya detenido preventivo y además a los 5 o 6 puede optar por la la fianza o la libertad condicional tanto la familia de Duncan como los abogados de Alburquerque van a pelar la decisión no entiende los familiares de Duncan que son 30 años que él debe tener y los los de los de Alburquerque dicen que no debe pasar de 6 años su prisión pero ayer dentro del juicio el general le pide perdón a la familia de Duncan vamos a oír este cortecito yo quisiera sí pedir a Dios primera vez que me perdone todo el pueblo y por seguramente queridos familiares de ellos también que lamento mucho perdón ese incidente que independientemente como ocurrieron los hechos y a pesar de que vivían pudo haberse perdido el niño de él una vida humana se perdió una vida humana que no quería yo ni siquiera lo voy a solos arrebatando perdón pedido a todos los conveniarios de los cancillos de los cancillos de los asociados militares a los cuales he servido por más de 35 años de manera interrumpida que no los tribunales no sé si cumpla la ley que no se comunica para que ustedes puedan formar las exigiones sobre el caso marino eso es todo eso es todo bueno gracias al diario libre que fue donde cogimos ese ese cortecito él pide perdón la viuda le dice que te perdone Dios porque yo no te puedo perdonar dice la viuda de nunca vamos a ver qué va a pasar en apelación porque repito cada familia va a apelar tienen 11 días para apelar tienen cada uno 11 días laborables para poder apelar la decisión de las jueces vamos a ver en qué termina este berenjelar señores la campaña nada más tiene la pre-campaña nada más tiene 15 días y miren y miren esta foto que yo le voy a poner no tiene que no voy a identificar ni el candidato por ahora ni la placa ni la placa que es para poder preservar pero la campaña pre-campaña empezó el día 2 tiene 18 días nada más 18 días y vamos a ver esta jipeta mire ploteada con dos candidatos del PRM y una placa oficial una placa oficial y ploteada con dos candidatos del PRM estamos empezando ahora son 18 días más que tenemos de campaña y miren por dónde vamos vámonos con la data informativa yo soy Cornelio Olivo y aquí otra data informativa estas son las noticias en un importante anuncio desde el precinto 440 condado de bronze el alcalde eric adams pronuncia el nombramiento de edward cabán como nuevo comisionado y tania quincella como subcomisionada del departamento de policía de la ciudad de nueva york con la presencia del comisionado de transporte y danis rodríguez junto a representantes de esta gran ciudad este anuncio fue recibido con gran algarabía debido a la preparación de este veterano de 32 años que ha servido en varios precintos en los cinco condados donde ha ocupado casi todos los puestos dentro del departamento de policía se que representará con honor al departamento entendiendo de que se puede siempre construir mejor relación entre la policía y la comunidad cuando la comunidad apoya a los policías y los policías también valoran el trabajo de nuestras comunidades edicabán también no solamente puertorriqueño pero también su esposa es dominicana o sea yo sé que es una persona que va a estar trabajando por todos los niños pero también va a elevar el nombre de nosotros como latinos en general que somos el segundo grupo más grande de esta ciudad somos el 28% por lo tanto los niños nuestros que muchas veces nos pierden en la calle necesitan modelos ellos también saben de que entre las opciones que ellos tienen en su vida también tienen comisionados diferentes áreas como también tienen modelo académico empresarial que ellos pueden seguir no hay duda que edicaban bienes con décadas de experiencia y estoy seguro que va a seguir mejorando la calidad de vida en nuestro vecindario bajo el liderazgo del alcalde Eric Gattles Es un honor para mí anunciar el nombramiento de Edward Caban como el próximo comisionado del departamento de policía de la ciudad de Nueva York y el primer comisionado de policía latino en la historia de la policía en esta ciudad junto a la nueva subcomisionada expresó el alcalde Adam una vez más estas fueron las informaciones para ustedes en el día de hoy en este momento yo soy Coronelio Olivo más adelante más noticias vamos a aclarar que Dani es el comisionado de transporte y él y Adam es el alcalde porque ahí en esa edición hubo un lapso pero felicitamos al nuevo jefe de la policía latino casado con boricua casado con una dominicana oiga que liga oiga que liga un boricua casado con una dominicana eso da merengue y salsa por donde quiera que usted lo busque vamos a apoyar al nuevo jefe de la policía que es latino primer latino que estará a cargo de los azules y negros los agentes de la policía nacional y los detectives que tenemos en New York que nos darán apoyo como cada año nos dan en la gran parada del Bronx y en la Dominica Parade bienvenidos los nuevos el nuevo o los nuevos el comisionado y la subcomisionada que estarán al frente de la policía de New York señores el año pasado hubo algo similar pero vuelve este año a a tener el problema los peremeístas y el presidente de que los senadores se le mutinaron otra vez que no quieren Eduardo un año más frente y más electoral frente 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 al a la presidencia del senado lo que pasa es que Eduardo es la niña bonita del presidente entonces yo no sé se están amotinando los senadores del PRM que son mayoría mayoría en el congreso se están amotinando de nuevo para que no sea Eduardo el presidente del senado en este año electoral empieza el 16 de agosto y termina de este año y termina el 16 de agosto del 24 no quieren volvió otra vez el problema no obstante no he visto ningún problema en en la cámara del diputado no he visto una plancha no sé si Pacheco va a seguir o no no he visto no he visto plancha pero sí el año pasado quien estaba más por ser la presidenta de la cámara era de perdón del senado era Ginette Burnigar no sé si ella es la misma que está armando el sindicato ahí adentro para que no sea Eduardo el próximo o que siga al frente del senado vamos a esperar el próximo 16 de agosto es se instala el nuevo bufete no sé si va a llegar si va a seguir el hermano de Furcal como vocero el vocero de de los permeístas en en la cámara de diputados porque él está ahora en campaña como senador de Peravia una pre-campaña no sé quién será el vocero en la cámara alta del PRM pero pero sí de que están con el mismo bochinche del año pasado van a tener que llevarlo al club ese donde lo llevaron dale su cena dale su su patillita si es que el presidente quiere que Eduardo siga al frente del senado porque los senadores no están por coger esa otra vez este año otro problema más que se añade a todo lo que tienen en esta pre-campaña electoral vámonos vámonos a una pausa comercial y regresamos en breve a a a a a Nuestros embutidos saben a tradición Saben a compartir Saben a calidad Saben a salud A esfuerzo A buenos recuerdos Saben a familia Si va a omit, sabe a nosotros Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York Les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias Para proteger a los peatones y aquellas personas que andan en bicicleta Las cosas pasan rápido en la calle Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida Conductores estén pendientes de los peatones y ciclistas Y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora El exceso de velocidad arruina vidas Reduzca la velocidad En filmación de bodas, cumpleaños, ruedas de prensa y espectáculos, somos los número uno En la elaboración de comerciales de televisión, documentales y videos musicales, somos los número uno En la realización de closed captions para tus videos, somos los número uno Y esto es porque tenemos más de 20 años de experiencia Somos Provihan, video profesional hecho a mano Contáctanos al 917-573-3548 Somos Provihan Ya se oye el redoblar de los tambores Ya se comienza a escuchar la maravilla Porque se acerca a pasos de vencedores La gran parada dominicana del Bronx La cual está celebrando su 34 aniversario Este 30 de julio New York se paraliza Porque todos estarán en la avenida Grand Concourse del Bronx Participación especial de Peña Suazo y la banda gorda Una producción de Felipe Febles Transmisión en vivo A partir de las 12 del mediodía Y en Real High Definition Por el canal de los grandes eventos latinos Canal América Canal 10-14 de Optimum Un canal de grandes ligas Gabriel Balcarce y la deportiva Hoy nos trae un análisis De la comparación De OTAN Y Pellu Veamos Canal América En las grandes ligas Hola que tal mis amigos Yo soy Gabriel Balcarce Y esto es Canal América En grandes ligas Hoy estaremos haciendo una comparación De un fenómeno del béisbol Que acaba de llegar Para transformar Todo lo que es la historia dejada por Beirouf Comenzamos con el Baby 159 cuadrangulares En los primeros 674 partidos Para Beirouf Con un récord de 35 victorias Y 18 derrotas En los primeros 455 innings Lanzado en su carrera Pero llegó el nipón Chohei Otani Quien presenta 160 cuadrangulares En los primeros 674 juegos Superando a Beirouf Por un cuadrangular Hasta esta fecha Pero con un récord De 35 victorias Y 19 derrotas En los primeros 465 innings Lanzado En su carrera Es verdaderamente Este Chohei Otani Un fenómeno Que pronto Muy pronto Dejará en el olvido A Beirouf Beirouf El más grande lanzador Bateador de la historia Hasta que llegara El que llegó Chohei Otani Un joven Que ha cambiado El ritmo del béisbol Un lanzador espectacular Un bateador poderoso Y respetado Por los lanzadores Un nipón Que le acaba de decir Al béisbol de la MLB Yo soy la estampa La nueva cara Del béisbol Felicitaciones Para Chohei Otani Beirouf Gracias por tus aportes Pero llegó Un nuevo King Chohei Otani Siga disfrutando De Canal América Un canal De grandes ligas Me vi una entrevista Que le hicieron a David Ortiz Preguntándole por Otani Él dice Imagínate En un solo cuerpo A Pedro Martínez Y a David Ortiz Excelente Excelente comparación Imagínense En un solo cuerpo A Pedro Martínez Uno de los mejores lanzadores Que hemos tenido En la segunda liga Y uno de los mejores Bateadores que hemos tenido Que es David Ortiz En un solo cuerpo Eso es Otani Señores Lo que nos ven por TV Hola Romana Anterior a nosotros Ya vieron El café con nieve Pero Lo que nos ven por Canal América Y Tedonca Dominicana Les dejo Con el café con nieve Del día de hoy Nosotros volveremos mañana A las 9 de la mañana En otro informativo Nuevo Después del cambio comercial Café con nieve Hasta entonces ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Uú! Y Gracias por ver el video.